La alianza farmacéutica Pfizer-BioNTech anunció el jueves que se asociará con el laboratorio brasileño Europharma para producir vacunas contra el COVID-19 en América Latina. Europharma se encargaría a partir de 2022 del envasado del suero proveniente de Estados Unidos. Se espera que la producción anual supera los 100 millones de dosis, que serían distribuidas únicamente en la región latinoamericana. Con la asociación, la cadena de producción ahora abarcará cuatro continentes e incluirá 20 plantas de fabricación. La transferencia de tecnologías y la instalación de los equipos comenzarán inmediatamente. Europharma es un grupo brasileño fundado en 1972 que tiene actividades en 20 países de América Latina y 10 plantas de fabricación propias repartidas por el subcontinente. Pfizer y BioNTech ya anunciaron una asociación similar para África en julio pasado al unirse con el grupo BioVac para desarrollar la etapa final de producción en Sudáfrica. Gracias. 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 Gracias.